En la capilla y repique de campanas navideñas y en el pesebre una virgen desvelada sufre y sueña contempla al niño dormido, mira su frente serena y una sonrisa ilumina su carita de azucena ¡Tan! ¡Lin! ¡Lan! Las campanitas sonan, ¿no están? Las campanitas sonan, ¿no están? Cada mañana en la torre de la iglesia campesina Las campanas se despiertan a pesar de la neblina Llegando la noche buena lanzan alegres al viento Una plecaria amorosa adorando al rey del cielo Ta-li-la, las campanitas sonando están Las campanitas sonando están Cada mañana en la torre de la iglesia campesina Las campanas se despiertan a pesar de la neblina Llegando la noche buena lanzan alegres al viento Una plecaria amorosa adorando al rey del cielo Ta-li-la, las campanitas sonando están Las campanitas sonando están